Para la campeona olímpica en el terrofil de Azoray Jiménez, la delegación mexicana de levantamiento de pesas que participó en Londres hizo un buen papel, aunque sabe que los dos sextos lugares obtenidos por los mexicanos pudieron ser mejores. Pues bueno, la verdad es que se terminó en buen lugar con los dos sextos, obviamente se pudo haber quedado mejor debido a que fallaron varios levantamientos. Ahora, Soraya espera que estos resultados sean aprovechados por nuevas generaciones, para que empujen y eleven la calidad competitiva de la terrofilia nacional, incluso hace votos por una renovación a nivel gerencial dentro de la federación de este deporte. Va bien una nueva camada, yo creo que se va a cambiar todo, esperemos que también en la federación, y cambiando porque tú sabes que siempre, aunque vaya lento, pero va seguro. Soraya Jiménez es entrenadora de alterofilia en la Universidad Autónoma del Estado de México, institución donde se ha incrementado el gusto por esta disciplina. Primero como ir a probar como el quedarse, y sobre todo a las chavas que lo ven, lo prueban y se quedan, que eso es lo más importante, que necesitamos recaudar, que aprendan, que disfruten lo que están haciendo. Yo siempre les digo que hay que disfrutar lo que están haciendo, el ejercicio, que lo sientan, que vean como su mismo cuerpo se puede moldear a diferentes posturas. La terrofilia mexicana estuvo representada en Londres 2012 por Luz Acosta y Lino Montes, ambos quedaron en la sexta posición.